Yo siempre he sido una chica rebelde, sin perlas ni vestidos te traje. Pero viniste y encerraste mi amor, tú le has puesto un candado al corazón. You play with my mind, with my mind, tú me agregiste como mi mamá. You play with my mind, with my mind, me resistiré hasta que te escuche otra vez. Siempre me digo que no es difícil de dejar, si doy un paso atrás me acerco más a ti. Y nunca me había sentido así, mi mente dice lo, mi cuerpo dice así. You play with my mind, with my mind, tú me agregiste como mi mamá. You play with my mind, with my mind, me resistiré hasta que te escuche otra vez. Estoy contigo.